Asesorar qué mejor que Celeste Sánchez, que es comunicadora especializada en economía familiar. Tiene su cuenta que es furor en Instagram, que es dinero en orden. Y nos va a dar algunas pistas para ordenarnos. Celeste, ¿cómo estás? Acá Mariano y Pachu en Somos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, si tenés la receta mágica, ¿cómo hacemos con este lío económico-inflacionario para tener cierto orden en nuestra economía? Bueno, receta mágica no hay, pero sí hay cosas que se pueden hacer para de acá en adelante empezar a ordenar un poco el dinero que tenemos. Siempre lo primero, como decían ustedes recién, es tener un presupuesto, que es básicamente saber cuánto dinero entra en una casa y cuánto sale todos los meses. Aunque parezca que no, la mayoría de la gente no tiene idea de ese número. Es verdad. Si yo les pregunto ahora a ustedes cuánto gastan, hay cosas que se pueden saber, porque uno vio la factura o porque viste el descuento en el home banking o en la tarjeta de cuánto pagas por el abono del celular, el cable, la prepaga, ese tipo de cosas. Pero si yo te pregunto cuánto gastas en la verdulería a lo largo de un mes, es muy probable que si no llevaste un registro de esos gastos, no sepas cuánto gastas. Entonces, lo primero es eso, hacer un presupuesto. Y para poder hacer ese presupuesto, es fundamental anotar los gastos, por lo menos durante 30 días, anotar todos los gastos que uno tiene todos los días. Es aburridísimo, yo lo sé, la mayoría de la gente no quiere hacerlo, pero con toda esa información, si vos la analizás al final del mes y decís, bueno, esto que yo tenía pensado, qué gasto, no sé, vamos a poner números redondos, 50 mil pesos en comida. Realmente, ¿son 50 mil o son 65 mil o son 40 mil? Si no tenemos ese número y sobre eso podemos planificar cuánto pueden llegar a aumentar las cosas y cuánto más vamos a necesitar para comer en febrero y cuánto más en marzo y así, se hace una bola muy difícil de salir y ahí es cuando empiezan los problemas, la gente recurre a las tarjetas, después vienen las deudas con las tarjetas y bueno, y ya se desarma todo. Claro. Celeste, entonces lo ideal es durante todo un mes estar revisando muy de cerca nuestras finanzas, ahí hacer un cálculo más o menos de cuánto gastamos en cada cosa y después eso, ¿qué hacemos? ¿Le vamos sumando el porcentaje de inflación por mes? ¿Cómo podemos seguirlo para que no se nos escape el resto de los meses y poder llegar siempre a fin de mes? Y sí, ahí lo que hay que hacer es ver, una vez que tenemos ese presupuesto, cuánto aumentan, la verdad es que es un poco difícil saber, porque si ustedes me hacían esta misma pregunta en junio del año pasado, por ejemplo, obviamente no era el mismo número que cuánto están aumentando ahora las cosas. Entonces, los estudios, digamos, o las tendencias dicen que durante enero y febrero y parte de marzo la inflación va a seguir al ritmo que está ahora. Y después, lentamente, empezaría a bajar hasta llegar a un dígito más o menos para septiembre-octubre de este año, ¿sí? Todo sigue como está pronosticado. Puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, como no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, lo ideal es saber cuánto es lo que gastamos, por lo menos ahora durante el mes de enero, para tener una aproximación. Y decir, realmente, esto que yo gasto, ¿es lo que yo pensaba? Es lo que pasa muchas veces. Muchas veces hay familias que gastan, o personas que gastan más de lo que pensaban. Sí. Personas que dicen, bueno, no, en realidad estoy gastando menos. Mira, yo creía que era un montón y en realidad es esto menos. Entonces, esa diferencia que me queda, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a ahorrar? ¿Para qué la voy a usar? Si la voy a ahorrar, ¿cómo voy a proteger ese ahorro para que no pierda valor a lo largo de los meses o de la semana? O de los días, directamente, ya ni los meses. A lo largo de los días o de las semanas. Entonces, bueno, pero siempre es el presupuesto lo primero. Y en ese presupuesto, ¿me conviene armar un porcentaje más allá de cuánto gano? No importa el número. Pero decir, voy a destinar un 5%, un 10, un 20 al ahorro, ponerme esa presión de quiero ahorrarlo o invertirlo en algún lugar. ¿Me conviene planearlo en el presupuesto mensual para mi economía? Sí y no. O sea, yo no soy muy amiga de las fórmulas. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes les doy una fórmula y para uno de ustedes aplica y para el otro no, la persona para la que no aplica esa fórmula va a pensar que está haciendo algo mal. Y en realidad no. Lo único que pasa es que necesita organizar sus gastos de otra forma. No es lo mismo una persona que trabaja en relación de dependencia que una persona que brinda servicios, que una persona que tiene un negocio, que vende un producto. Hay muchísimas formas de recibir ingresos. La mayoría de la gente no tiene un sueldo con una fecha de cobro y nada más. Entonces, si es para el ahorro, sí está bueno ponerlo como meta. Decir, bueno, yo de todos los pagos que yo recibo, de todos los ingresos que yo recibo, voy a ahorrar un tanto por ciento. Que ahí también hay que desmitificar un poco que la mayoría de la gente dice, no, pero ¿para qué voy a ahorrar? Si guardar pesos no me sirve de nada. Obviamente. Ahí lo que vamos a buscar es proteger el valor de esos ahorros a través, por ejemplo, de un fondo común de inversión, de una reserva en una billetera virtual, de comprar dólares. Entonces, depende cómo va a ser un plazo fijo, que en este momento no es la mejor opción, pero hay mucha gente que lo sigue eligiendo. Lo importante es decir, bueno, ¿qué hago con ese dinero que me sobra y lo quiero ahorrar? O que, aunque no me sobre, hago el esfuerzo de ahorrarlo. Si no le damos un destino a ese dinero, se va a gastar en cualquier otra cosa a lo largo del mes. Claro. Y, Celeste, recién nombrabas varios tipos de ahorro, ¿no? ¿Cuál es el que recomendás vos hoy para que no nos quedemos muy atrás en la inflación? La realidad es que ninguno le empata a la inflación. Todas las formas van por detrás. Lo importante es que sea algo que no cueste demasiado aprenderlo, porque cuando uno tiene, o sea, si yo les digo a ustedes, no, sí pueden invertir en la bolsa, pero para poder invertir en la bolsa tenés que hacer un curso de seis meses. Nos vamos a cansar en el camino y lo más probable es que terminemos no haciéndolo. En cambio, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, que todos los bancos los ofrecen o las reservas de las billeteras virtuales, si bien en este momento están pagando menos de lo que pagaban hace 30 días, por ejemplo, igual sigue siendo una opción no por el rendimiento en sí que dan, sino porque son una herramienta para no gastar dinero de más. Claro. Bien. Si yo no, como les decía antes, si yo no le doy un destino a ese dinero, me lo voy a gastar en esta época, en cuartos de helado, no sé, en lo que sea. Sí, en cualquier cosa para que no se me evapore la plata, porque o esto lo voy a pagar con la inflación, voy y lo gasto. Claro. Exacto. O hay gente que dice, bueno, no, voy y me compro ropa, me compro zapatillas, me compro, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, claro, mucha gente lo que hace es pagarlo con la tarjeta de crédito, pensando que de esa forma le está ganando la inflación, y en realidad sí, pero las tarjetas de crédito mal usadas son peligrosísimas. Claro, claro. Exacto. Y algún día hay que pagarlas también. Es claro, claro, claro. O sea, nos dan la posibilidad de comprar ahora algo que vamos a pagar el mes que viene, pero tenemos que estar seguros de que el mes que viene lo vamos a poder pagar, porque es una deuda que se hace cada vez más grande. Ahí sí podemos estar de acuerdo que cometer un error grave es pagar el mínimo de la tarjeta porque te mata, ¿no? Sí. Los intereses. Completamente. Yo siempre digo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, el pago mínimo de la tarjeta. Estuve ahí y es muy difícil salir, porque se hace una bola cada vez más grande, es como querer ir a pagar un incendio con un baldecito de agua de playa. No se puede, no se puede. Uno paga y la deuda no se achica nunca. Nunca, nunca. Entrás en una bola de nieve, como decías. Ahí te seguimos. Ahí está tu Instagram. ¿Estás recibiendo más consultas? ¿Está la gente más inquieta preguntándote más por este momento que vivimos? Sí, por el momento que vivimos y por la época del año. Claro. Enero es el momento en el que mucha gente o tiene las tarjetas explotadas después de las fiestas, o mucha gente que se pone como propósito del año nuevo empezar a ordenar su dinero. Bien. Sus finanzas personales. Entonces, bueno, yo sé que enero siempre es un mes en el que hay muchas consultas, mucha gente interesada en aprender, porque es la época del año en la que todo el mundo se lo pone como propósito de año nuevo. Por eso está dentro de la web de Dinero en Orden. Tienen una escuela online, que antes era una suscripción, ahora pasó a ser gratuita para que más gente pueda acceder a esa información. Y ahí tienen un montón de clases, e-books para descargar, archivos para imprimir, y con eso empezar a ordenarse. Celeste, gracias. La seguimos en cualquier momento. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Celeste Sánchez, especializada en finanzas, arroba Dinero en Orden. Ahí la pueden seguir. Y hay muchos tips para cómo ordenar nuestra economía.